Vamos a acabar a fónicos y siguen así, muchachos. Oye, 16 años y eres una revolución musical. Tu video, señorita, más de 65 millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué sientes? ¿No te da miedo que a los 16 años tengas tanto éxito? Para nada, ¿no? Yo creo que esto es todo lo que llevo queriendo. Desde pequeño, ya a los 7 años, ya tenía muy claro lo que quería hacer. Me gané un premio allá en España. Hice un disco con 10 años, otro con 14, y este último con 16. Así que estoy muy feliz, sobre todo, y orgulloso de tener a las fans tan lindas que tengo, por Dios. ¿Te molesta que te comparen con Justin Bieber? ¿O lo tomas como un halago? Porque es un gran artista. No, la verdad es que creo que no tenemos nada que ver. Pues son ídolos a muy corta edad, los siguen muchísimas personas, los dos están en la música. Los estilos son diferentes y cada quien tiene su talento, pero los dos son muy buenos en lo que hacen. Bueno, yo creo que cada uno tiene su, por ejemplo, personalidad, artísticamente y personalmente hablando. Creo que cada uno tiene su camino e intento ser siempre lo más creativo y original posible a la hora de hacer mis canciones, por ejemplo. Oye, ¿y cuando te dijeron que ibas a abrir los conciertos de One Direction, qué sentiste? Guau, pues eso fue una experiencia increíble. Recuerdo justamente el momento en el que me lo anunciaron. Yo estaba en mi casa, tranquilamente. Eran como las 7, 8 de la tarde y de repente suena el móvil y era mi discográfica Sony. Diciéndome que iba a abrir los shows de One Direction. Y justamente fui a celebrarlo con mis padres porque es que era algo que no nos podíamos creer. Son unos artistas inmensos que los admiramos mucho y abrir su show fue un privilegio enorme. Son la banda pop más importante del mundo en la actualidad. O sea, sí, fue un honor. Fue un honor enorme, sí. ¿Y en el trato, qué tal, cómo eran? ¿Eran buena onda? Bueno, la verdad que no tuvimos la oportunidad de conocernos mucho porque ellos, sabes, que están muy liados y están todo el día haciendo cosas. Pero quién sabe que en un futuro sí que podemos conocernos. Seguramente, seguramente eso va a pasar porque tú ya andas codiándote con puro famoso de alto nivel. Y de hecho me dijeron que en unos premios, en los premios Juventud, si no mal recuerdo, que también andabas con la high high de la music, que de repente llegas al evento y ves que alguien te hace así y tú corriste a darle un abrazo. Pero, ¿cómo sabes eso? Yo sé todo, hijo. Yo sé todo. Nada más para que te des una idea, sé que tu primer beso fue en un salón de clases y conseguiste que te dieran las llaves, conseguiste que te dieran las llaves del salón para encerrarte con la chava. Madre mía. No, en serio, ¿quién te ha dicho eso? En serio. No confíes en nadie, Abraham. No confíes ni en tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Les ofrecí unos euros y me soltaron todo y chisme. No puede ser. Mamá, por favor, ¿qué te he dicho de contarle cosas a la gente? No. Pero a ver, cuéntale a la gente qué pasó cuando llegaste a los premios Juventud y viste que alguien te hizo. Bueno, fue algo, claro, yo iba con una felicidad enorme increíble. Y justamente cuando llegamos al edificio de Premio Juventud, había un segurata enorme, como tú, enorme. No, no, si vas a... Oye, chamaco, respeta a tus mayores. Respeta. Le voy a lavar con jabón la lengua. Había un segurata enorme que me olvidé. Es un señor de seguridad. Ajá. Y que vino con los brazos abiertos hacia mí, con dos máquinas. Y claro, lo primero que se me pasó por la cabeza es que... Dijiste un fan. Venía a darme un abrazo. Entonces yo fui a abrazarlo y justamente lo que venía era a cachearme, ¿sabes? Y todo el mundo se me quedó mirando y fue un momento horrible. Imagínense que el otro... ¡Ah, move, move! Horrible. Lo pasé muy mal. Y no te vio nadie, no te vio Jennifer Lopez. Exacto, estaba justamente Jennifer Lopez parando, pasando por un pasillo. Y me vio y todo el mundo se echó a reír y fue como tierra trágame, ¿sabes? Fue horrible. Ah, oye, pues a cualquiera le pasa. Tú estás acostumbrado a los abrazos y te gusta dar abrazos desde chavito, yo lo sé. Me encanta. Una de las cosas que más me gustan es dar abrazos porque soy un niño yo creo que muy cariñoso. Se te nota, se te nota. Tienes mucho ángel. Es difícil vivir la fama a esta edad porque pues tienes 16 años. O sea, es la edad del barro y la punzada. Todos, bueno, todos somos insoportables a esa edad. Todos nos molestan. De repente nos sale un barro y es el problema más grande. Te peleas con tu mamá y, bueno, te quieres ir de la casa. La chava que te gusta no te hace caso y quiere saltar del puente. Y encima tú vives todo esto en el ojo, en el ojo del huracán. Todo mundo tiene su atención puesta en ti. Tienes a chavitas gritándote a donde quiera que vayas. ¿Es difícil? Pues, bueno, difícil. ¿Sabes qué? No respondas. No respondas esto. Ya vi que es difícil. Ya me... Ya vi que es difícil. Tú no te comprometas. Con ellas, ¿cómo va a ser difícil? Hay una frase, hay una frase que yo les suelo decir mucho a ellas, que seguro que ellas la saben. Así es, no griten. No, exactamente no. Es, me gustaría que ellas la terminaran. Dice, ¿todo contigo? ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Wow! Son las mejores fans. Oye, me sentí en mi colegio cuando me decían, Indivisa Manet, ¡permanezcamos unidos! ¡Sí! Pero bueno, también me contaron tus vecinos y tu señora madre, que es la que anda vendiendo la información, que de repente salen al jardín de tu casa y hay fanáticas acampando. Exacto, exacto. Oye, ¿pero eso no te da miedo? Incluso, te voy a decir una cosa. He visto como fans... Así, he visto que me estoy bañando y me están viendo. No, pues, pues eso solo puede verlo mi mamá. No, pues, fíjate que te digo que he visto a fans llevándose el felpudo de mi casa, metiéndose en el ascensor, bajando con el ascensor y he visto... O sea, hasta robots te están aplicando. Fotos en Twitter del felpudo colgado en su cuarto de mi casa. Y digo, pero bueno... Mira, yo no soy abogado, pero te aconsejo orden de restricción, hijo. Orden. Eso no es normal, esa fanática, esta, esa fanática puede ser peligrosa. No, pero déjala, si es que a mí me hace muy feliz eso. Oye, pero porque... Dices eso, dices eso porque tú no pagaste el felpudo, pero tu mamá que pagó el felpudo no está tan contenta. Segura de fe. Dices eso. Gracias por ver el video.